El estero salado es un cuerpo de agua que está influenciando a la ciudad de manera transversal y que obviamente depende también de las mareas, está interconectando la ciudad con el mar, con el océano pacífico y que ha sido permanentemente influenciado también por el desarrollo de la ciudad. En algunos casos vivían sobre las riberas y que requerían, mediante planes de concienciación social, reubicación o mejoramiento de las condiciones, porque ¿en qué estaban afectando? Estaban afectando principalmente con arrojar, agregar desechos sólidos y también los desechos líquidos, los desechos humanos sobre el estero. En repotenciar los sistemas de recolección de aguas hervidas, que son los proyectos que hemos manejado con CAF, y también otros proyectos complementarios relacionados con el manejo de desechos sólidos. Lo social tuvo que entrar como un eje transversal en el proyecto arquitectónico, en el proyecto de obra civil, porque mediante mecanismos de inserción social y de concienciación, se logró en primer lugar poner una barrera, un límite al crecimiento poblacional sobre el estero a través de los parques lineales. Los parques lineales, en primer lugar, generaron una barrera que limitaba el crecimiento o la invasión de estas personas sobre el estero. En segundo lugar, generó un proyecto urbanístico también, y lo principal, generó un orgullo de pertenencia de estas personas hacia ese hábitat tan cercano que es el estero. Se ha trabajado en más de 14 kilómetros, hablamos de que en cada kilómetro pueden estar ubicadas siquiera unas 10 cuadras, por lo tanto también hay superior a las 5.000 familias que pueden estar en esta área de influencia, que han sido influenciadas directamente y positivamente por el proyecto. El mayor reto es la integración social, es el comportamiento humano. Nosotros como Dirección de Ambiente estamos trabajando actualmente en la estrategia ambiental cantonal en la que estamos involucrando los ejes como agua y saneamiento, como manejo de residuos sólidos y el componente humano, generar el cambio de costumbres, generar ese sentido de pertenencia, generar el orgullo del guayaquileño por cuidar lo que tiene y por cuidar lo que se ha hecho con la obra pública que ha sido financiada también con las instituciones de cooperación técnica, es el principal desafío. Que el guayaquileño primero valore lo que hace y luego se sienta dueño del cambio de esa obra y luego sea el guardián de esa obra, que es la principal gestión y acción que podemos hacer también nosotros. Favorable para ese entorno de hábitat que en algún momento sufrió un deterioro y que ahora estamos trabajando en varias acciones de intervención, acciones de mejoramiento paisajístico, acciones también de control a las industrias, de control a las descargas, de manejo adecuado de los desechos sólidos, pero principalmente de ubicar transversalmente a la persona, a los moradores de esos entornos y a los habitantes de Guayaquil en que el estero es nuestro, en que el estero hay que cuidarlo porque todos queremos que esto sea para siempre. Así como nuestro lema y nuestra campaña ambiental que se denomina por un guayaquil para siempre, a los guayaquileños lo hemos concientizado en que deben cuidar y proteger ese estero para tenerlo también para siempre. ¡Gracias!